Hace unos aproximadamente 12 años grabamos ese tema ¿Qué dice así? ¡Jate conmigo! Me hablaste Y atención, no di a tu voz Yo no quise oír Tampoco la puerta quise abrir Después mi corazón Se conmovió dentro de mí Tras su hablar salí Lo llamé y no me respondió Háblame otra vez Que atento en mis puestos Y en mi corazón Hay un lugar hermoso para ti Y a su nombre Háblame, háblame Jesús Ven, ven Espíritu Santo Háblame Señor Abrillo a mi amado Pero mi amado Se había ido Tras su hablar salí Lo llamé y no me respondió Lo llamé y no me respondió Y en mi corazón Y en mi corazón Hay un lugar hermoso Para mí Háblame, ven Espíritu Santo Háblame, Espíritu Santo